Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tranquilo y en confusión De casa hasta el final de abosto Y aliento yo Con la misma expresión Pero si soy impudente Liberante de la mente Te dejamos de repente Como es que supuestamente se ilusionó El amor Si no contratas de tu y yo Como en los muertos de hadas Un espíritu de confrontar Tú eras mi princesa deana Y no hay que no tomabas El enemigo es ficción Pero el enemigo me encantó Y ahora con un segundo El amor de los pares de la Navidad ¡Vamos, mi amor! Que eres con la tarjeta, tu río Dicen, mamita, no es celoso No crees que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y no va a resumir No te atroces No te atroces Y una noche En tu cuarto Un momento te hago Mía Bien conoces Mis errores El egoíes cuando es el sueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas nada No te soñen Ya no sabías Si tú te casas El día de tu boda En el río A tu esposo Por risas Y yo no he expresado Vaya mujer me ama Porque Sigue encierta a ti Esta noche está un poquito más Este lado presenta Este lado Allá arriba Let's rock ¡Sigue encierta a ti! 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 Sencillamente usted, amada mía, me pone en viento. Es irracional este sentimiento que manejo, me va consumiendo. Sencillamente usted, amada mía, me pone en viento. 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 ¡Adiós! 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 Con su maldito pequeño que vive en trastorno de besos y potecitos de piel Me encantos de sentir, yo soy un virus, yo he pedido que me queda lavando las sensaciones Con su maldito pequeño que estoy considerando el peor y ya me dan lo que es Con su maldito pequeño que estará bien Pero no hay ustedes, ¿ok? No hay ustedes, no hay ustedes, no hay ustedes. Sí, sí. No hay ustedes, no hay ustedes, no hay ustedes, no hay ustedes. No hay ustedes, no hay ustedes. No hay ustedes, no hay ustedes. 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 Bueno, no hay ustedes. Ok, ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero que te tires un poquito. Acá espera. Deliquilla. Tira. Quiero ser dueño de tu cama Cáctate como una dama Nosotros tenemos la fama Pero a mi nadie me gana, escúchame ¡Vamos a la gana y pilla! ¡Ey, ey, ey! ¡Rapino! ¡I don't know this motherfucker! ¡Scoo ya! Ok, queremos otro que se sepa la parte de ahí ¿Gashimán? No, 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 no You're hoping he doesn't make an ass of himself right now, right? She's like, baby, get off No, he's gonna kill it right now ¿Qué? ¿Qué? Español es mi segunda lengua ¿Qué? Español es mi segunda lengua No ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Marcos, pero mi... This thing is so fucked up you don't remember his name No, hombre, no, no, no Ok, listen Marcos, Marcos Necesito que me cantes una partecita Despacio, por favor Como tú quieras Despacito Esco, esco, esco Un poquito de la riyaki, muy bien Toma, 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 toma ¿Qué? ¿Qué pasó, por favor? La parte de la riyaki, papi Cinco homenaje en el vida Mira Mira Marcos es un 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 Tienes que someterme a tu chacate, donde tu psicología me hace culpable. Levántate del suelo, me llorando en el suelo. Y no, no lo tengo, me pide en la suda, si no vivo de traición. No vene por mí, es una boca sin permiso, de quien me encede en la actualidad. Y no vene por mí, no ve los pies y los palos, sin tu cuerpo, soy su voz. Enchizada, no vaya abajo la reina, vaya a lo que es antes de dar otra oportunidad. Y no vene por mí, ella es la bella y la bestia la vida. I love that fucking serve. ¡Felic! Lo tiene que me presenta, ¿ustedes saben que soy de Cecil? ¡Gracias! 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 por promover el amor en el mundo entero te voy a quedar porque ya te siento un poco nervioso hay una chica especial en tu vida, verdad? que quieres? hay una chica especial en tu vida, verdad? como se llama? nicole peña pero es muy típico mi suena es el hombre donde esta nicole? su nombre nicole nicole es mi patata claro que caro el dolor yo le voy a salir bien tranquilo hey, escucha las cosas primero tu y yo nos vamos a entrar a salir nicole nicole escucha las palabras y yo nicole esta noche hay que hacer una propuesta no hay deseo que no me lo veo pero quiero que aceptes que es el fruto definitivo nicole 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 ¡Felicidades! Ahora, a ver que quiero hacerle a tu regalito a ustedes. ¡Felicidades! Yo quiero lograr que me pidan, que me exijan, que me reten a cantar canciones clásicas, canciones que quizás ustedes quieran que yo no voy a cantar esta noche, así que retenme, clásicos y aventuras. ¡Felicidades! 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 ¿Cuál quieres que escuchar? ¡Felicidades! No se lo que pasa con mi mamá, que ya no me quiere ver, que ya no me quiere hablar. No se lo que pasa con mi mamá, que ya no me quiere hablar. No se lo que pasa con mi mamá, que ya no me quiere hablar. No se lo que pasa con mi mamá, que ya no me quiere hablar. No se lo que pasa con mi mamá, que ya no me quiere hablar. No se lo que pasa con mi mamá, que ya no me quiere hablar. No se lo que pasa con mi mamá, que ya no me quiere hablar. No se lo que pasa con mi mamá. No se lo que pasa con mi mamá. No se lo que pasa con mi mamá, que ya no me quiere hablar. No se lo que pasa con mi mamá. 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 Y además tú no lo amas porque no hagas nada No sabes qué pasas en el futuro diario Pero tente paciencia porque tienes confidencia Por eso me contigo sin querer escuchar No, no es amor Lo que tú tienes se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Ella te hace cosas A ti un lloro en corazón Si encima me sigaba a decir que ayudaba Pues ya no tengo amigos, pues solo hablar de ti Pero tú tienes a mano en tu parte, intenta besarme A ti un lloro en tu parte, intenta besarme Y esas veces que soy poco, vivo y también Yo quisiera ganar Señor, yo te doy por la mano canción Cuando salen los sueños nuevemente en el amor Yo quiero la cigarrada, no tengo intención Pero si no me expreso en crear la situación Ay, eso fue esa anatomía No hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra Así es la vida Y eso fue todo, sabía Estoy muy convencido Que sería el mejor partido Pero nadie le cree que quiere Por eso es que Yo quisiera amarla Como usted se lo merece Y eso es que Soy el rey de la sentida, volvería a bailar Aunque no jure por mi vida Y si para el año vuelva de Valencia lo diga Y si cabezas con muchas novedades El acto de rellorar Y yo, ¿ahora qué hago? Osuna y yo somos alzantes Nos abramos en el fracaso No, 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 no Jamás que vuelva a ser en el concha de adoran Yo te amo, no, escúchame Voy a hacer un aplauso Buenas noches latinos Si no hay que ver más como antes Yo en la ropa en manos y quieres darte Lo sé que en el amor yo soy un buen chante No sin ti no vuelvo a enamorarte, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Y yo sé que en el amor yo soy un buen chante Yo sin ti no vuelvo a enamorarte, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Y yo sé que en el amor yo soy un buen chante Yo sin ti no vuelvo a enamorarte, bebé Y yo me doy No se pierda No se pierda Y yo no me doy Y yo te amo, yo te amo, yo te amo Y yo te amo, yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Te quiero mucho, gracias por ese cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!